Los 6 mejores sistemas de audio para tu vehículo. Descubre la calidad de la radio Alpine. He estado usando esta radio de coche camecho durante varios meses, y no puedo estar más contento con mi compra. La pantalla táctil de 5 pulgadas es clara y fácil de usar, y las funciones CarPlay, Android Auto y Mirror Link la convierten en una excelente opción para aquellos que utilizan dispositivos móviles. Además, la carga rápida y las opciones Bluetooth, FM, USB y AUX permiten una variedad de opciones de reproducción de audio. La calidad del sonido es excelente, y la radio FM recibe señales claras. En general, esta radio de coche es una excelente opción para aquellos que buscan una actualización moderna en su sistema de audio de coche. He estado usando el Alpine Autoradio DECLESS UT200BT Bluetooth, USB y AUX INE en mi coche durante las últimas semanas y estoy muy impresionado. Es fácil de instalar, su diseño minimalista es perfecto para mi automóvil, y la calidad de sonido es excelente. Me encanta el hecho de que puedo conectar mi teléfono móvil a través de Bluetooth para escuchar mis canciones favoritas, lo que hace que los trayectos sean mucho más agradables. También es genial tener la opción de conectar un USB o un dispositivo de audio externo a través de la entrada AUX. En general, es un gran producto y lo recomendaría a cualquier amante de la música, y el sonido de alta calidad en su coche. Acabo de adquirir el Pioneer SPH10BT para mi coche y estoy muy contento con mi compra. La instalación fue muy fácil gracias a las instrucciones claras y detalladas. La calidad de audio es impresionante, y la conectividad Bluetooth me permite reproducir música desde mi dispositivo móvil. También me encanta la función de manos libres para hacer llamadas sin tener que tomar el teléfono. La pantalla es clara y fácil de leer, incluso en condiciones de iluminación variable. En general, recomiendo encarecidamente este producto a cualquiera que esté buscando una radio de alta calidad para su coche. Me encanta mi nuevo Pioneer Autorradio DS420BT. La integración Bluetooth hace que sea fácil conectar mi teléfono y escuchar mi música favorita. Además, la pantalla LCD es clara y fácil de leer, y la calidad de sonido es excepcional. El CD y la unidad USB son convenientes opciones adicionales para reproducir música. El diseño es moderno y elegante, y se integra perfectamente en mi coche. Recomendaría definitivamente este producto a cualquier persona que busque una gran autorradio. Como amante de la música, siempre he buscado la mejor forma de escuchar mis canciones favoritas en el coche. El Alpine Autorradio UT204Dab es definitivamente la mejor opción que he encontrado. No solo tiene una conexión de radio Dab para una calidad de sonido mejorada, sino que también tiene la opción de conectar mi teléfono a través de Bluetooth o USB, lo que hace que sea muy fácil escuchar mi música desde mi teléfono. Además, tiene una pantalla digital clara y fácil de usar, haciendo que este autorradio sea una gran adición a cualquier vehículo. Definitivamente lo recomiendo. Estoy muy satisfecho con mi compra del micrófono estéreo para coche Kenwood Alpine JVC Bluetooth. Es muy fácil de instalar y usar, y me permite realizar llamadas en manos libres mientras conduzco. La calidad del sonido es excelente, y se transmite claramente a la persona que está al otro lado de la línea. Además, el conector de 3,5 mm lo hace compatible con cualquier dispositivo que tenga una entrada de audio. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque una solución de manos libres eficiente y de alta calidad para su vehículo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.